Este lunes 29 de marzo se cumplen dos años desde que el régimen de Daniel Ortega suscribió los acuerdos con la Alianza Cívica en el segundo diálogo nacional que nunca fueron cumplidos. El primero es sobre el restablecimiento de los derechos constitucionales conculcados, pero el régimen más bien fortaleció el estado de sitio de facto, con un mayor despliegue policial y con la aprobación de cuatro leyes que pretenden legalizar la represión. En el segundo acuerdo, el gobierno se comprometió a liberar a todos los presos políticos, pero solamente excarceló a una parte de los presos en 2019, sin devolverles plenamente la libertad, y continuó llenando las cárceles de presos políticos, ahora acusados de delitos comunes. Estos acuerdos fueron firmados por una delegación gubernamental encabezada por el propio canciller Denis Moncada, teniendo como testigos internacionales al representante del Vaticano, el nuncio apostólico Monseñor Valdemar Somertag, y el representante de la OEA, Luis Ángel Rosadilla. Sin embargo, la dictadura nunca cumplió con la liberación de los presos y la suspensión del estado policial, y tampoco promovió la reforma electoral para despejar el camino a elecciones libres. Y a pesar de la condena de la ONU, de la OEA, de la Unión Europea y de las sanciones internacionales de Estados Unidos, Ortega pretende imponer un proceso electoral con presos políticos, con estado policial y sin reforma electoral. Este jueves en el Senado de Estados Unidos se presentó una nueva iniciativa de ley, ahora bajo la administración demócrata de Joe Biden, que pretende ejercer presión para lograr las condiciones para tener elecciones libres en Nicaragua. La ley llamada Renacer, en efecto, ya está generando una expectativa sobredimensionada en Nicaragua, como si la presión externa puede sustituir a la oposición nacional. Pero la presión externa sólo puede ser efectiva y producir cambios si desde Nicaragua se produce un relanzamiento de la presión cívica para lograr elecciones libres sin estado policial, con el apoyo de una verdadera unidad nacional, del movimiento azul y blanco, de las iglesias, de los precandidatos opositores y de los servidores públicos, civiles y militares, y de los grandes empresarios que promovieron el fracasado segundo diálogo nacional. El único diálogo posible en Nicaragua ahora no es con el régimen, sino para lograr la unidad de la oposición y relanzar la resistencia cívica para salir de la dictadura en elecciones libres.